No me estoy dormido, no me estoy dormido, ni nada de ver con los pies del palo No se me quede, la voy a comer, no lo veo, no me dejen No me voy a salir de mi dinero, no me voy a salir de mi noción No me voy a salir, no me quiero, no me voy a salir ¡Gracias!